Rodrigo Alpizar Vallejo, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cana Sintra, minimizó la gravedad del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, asegurando que a los inversionistas extranjeros no les genera importancia. El líder empresarial mencionó que en la gira que realizó por siete países de Asia, era conocido el caso de los normalistas guerrerenses. Sin embargo, a los empresarios les importaba más conocer la perspectiva de crecimiento, las políticas públicas, las condiciones, la ubicación y desarrollo de los parques industriales y no la situación de una región que está orientada a los servicios de turismo. Además, declaró que los empresarios mexicanos tienen una perspectiva diferente ante la adversidad que padece la sociedad en la actualidad. Vamos a escuchar a Rodrigo Alpizar. Yo les diría algo. Yo recientemente hice una gira por Asia. Hace una semana regresamos, visitamos siete países de Asia. Y era un tema porque ya Ayotzinapa estaba en los medios. Y realmente tratando un poco de, por supuesto, defender la cancha y llevar la representación de México, ellos decían, bueno, a ver, nosotros lo que nos importa es saber cuál es la perspectiva de crecimiento, cuáles son las políticas públicas, cuáles son las condiciones, dónde están los desarrollos de los parques industriales, cuál es tu cadena de proveeduría, qué garantía me da la certificación. Entonces, el tema de seguridad era un tema simplemente que se enfocaba mucho a una región del país. Ellos, evidentemente, pues desgraciadamente esa región no es una región que tenga una densidad industrial importante. La cultura es una región orientada hacia los servicios y hacia el turismo. Así es de que, pues regiones como esta, que es una región muy próspera, la región del Bajío, creo que tiene condiciones totalmente diferentes. Y eso los inversionistas lo distinguen. Pero ustedes como empresarios, o sea, como empresarios, ¿ustedes no les representa un temor el ambiente particular de Yotzinapa, repito, o de violencia que se está registrando, la incertidumbre que hay? Yo reiteraría lo que los industriales llevamos muchas crisis, llevamos muchos procesos de amenazas económicas, de seguridad, de desempleo, hemos pasado por las malas y por las peores. Los industriales, pues somos gente audaz, que a diario nos aventamos a seguir produciendo, a cuidar nuestros patrimonios. Así es de que, pues en general no tenemos otra opción que seguir apostando por México, que seguirlo haciendo con toda la convicción de que México seguirá creciendo, porque es mucho más grande que esos problemas que nos duelen, por supuesto, pero México tiene las perspectivas para poder seguir. ¡Gracias!